Queridos amigos de NP25TV, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, con una invitada muy especial. Elda Merino nos platica que el próximo día, sábado 29 de enero de este año nuevo, 2022, a las 17 horas vía Zoom, se va a llevar a cabo la conferencia magistral Aplicando la Magia de Tu Ser. Ella es comunicóloga y pues le damos la bienvenida a Elda. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Norman, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues un gusto. Espero que se encuentren todos muy bien. Muchas gracias. Pues igualmente, por ahí nos llegaba la información de que va a tener lugar esta conferencia. Pues, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Sí, mira, somos dos conferencistas. Es Belinda Gallardo y una servidora Elda Merino. Y se trata precisamente de dar la magia de una magia muy práctica, darles o guiarles. Precisamente que todos podemos aplicar la magia a nuestros, porque todos somos mágicos. Y la magia no es algo extraordinario. O sea, es algo que todos somos, en nuestro propio ser. Solamente es cuestión de, pues, como que de ayudarte a despertarla, ¿sabes? O sea, porque todos somos seres potenciales. Todos somos Dios en potencia. Y todos podemos hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Solamente es como el saber cómo, ¿no? Entonces, es a lo que vamos a hacer, Belinda, y cómo hablo en tu vida. Ok. A raíz de que realizan esta conferencia, estamos pasando por tiempos difíciles. Enero, bueno, en especial por el tema de la pandemia y la parte económica, vinieron fuertísimos. ¿Qué situación ustedes detectaron para tratar de ayudar a la gente con este tipo de, pues, digamos, de método, ¿no? De magia que ustedes hayan detectado para ayudar a la gente. Mira, creo que es muy importante. Las pandemias se dan prácticamente cada 100 años, ¿no? O sea, cada 100 años es como este tipo de cuestiones. Y también la historia es cíclica y se repite. Entonces, todo en la vida es como un ciclo, pero se van repitiendo ciclos. Y esto se va a repetir muchas veces y se ha repetido muchas veces a lo largo de la humanidad. La única diferencia, a lo mejor en esta ocasión, es que yo creo que mucha gente ya está como que despertando en la parte espiritual. Y no es que no haya pasado antes. Siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora, precisamente con estos medios de comunicación que tenemos a la mano, por ejemplo, contigo, radio, televisión, medios digitales, podemos extendernos más y podemos llegar a más gente. Entonces, el objetivo es también como que expandir esta nueva forma de, y no es nueva, ¿sabes, Normán? O sea, te comentaba, nosotros traemos la divinidad o la espiritualidad cada uno dentro de nosotros. Nada más que a veces no la vemos porque estamos inmersos en una vida muy atrevo y de muchos distractores. Lo que tratamos de hacer con esta conferencia magistral, Belinda y yo, es precisamente fuera, sino que tú veas hacia adentro de tu propio ser. Muy importante en esta época, tienes que echarte un clavado dentro de ti mismo para descubrir muchas cosas y muchas capacidades, muchos dones que tienes tú como ser humano. Y ponerlos en práctica en esta situación que está como que la gente un poco temerosa. El miedo es un sentimiento contrario al amor. O sea, mucha gente piensa que el amor, el sentimiento contrario es el odio. Y no es cierto. El sentimiento contrario del amor, el miedo. Y yo creo que lo que tratamos, Belinda, es desalojarte un poco o quitarte un poco ese sentimiento de miedo, ¿sabes? Porque el miedo atrae muchas cosas negativas. Entonces, si tú vives en constante miedo, estás viviendo en constante miedo y estás abriendo las puertas a muchas cuestiones negativas que no tendrían por qué entrar en tu vida. Y eso es lo que queremos con esta conferencia. O sea, decirte que tú tienes mucho potencial dentro de ti mismo, de tu alma, de tu ser. Estamos conformados por mente, cuerpo y alma. O sea, y lo que tratamos de hacer es que tú alimentes tu espíritu y tu alma. ¿Para qué? Para que te fortalezcas. Claro. Fortaleciéndote internamente y por dentro, te vas a fortalecer por fuera. Claro. Entonces, no estar afuera, es buscar adentro. Exacto. Y más ahora, por ejemplo, que ahora con la cuarentena, con el encierro, pues la gente ha tenido que buscar justamente adentro de sí misma, ¿no? En sus, bueno, en sus casas, pero hablamos evidentemente de ese ser que a lo mejor con el que ellos no habían convivido durante mucho tiempo realmente. Y pues es muy importante, es muy importante volver a retomarlo porque tú sientes que esto la gente también ya se había olvidado. Mira, lo que pasa es que no sabemos estar con nosotros mismos. Ajá, sí, claro. Da miedo al ser humano conocerse. Da miedo a ver quiénes somos en realidad. Claro. Da miedo a ser cuando no te debería de dar miedo porque estás conformado de emoción, de sentimientos. Y aquí vamos a hablar precisamente. Mira, Belinda, te cuento. Sí. Belinda trata, y la parte que le toca a ella, es ayudarte a encontrar... Te ayudas precisamente con esa parte celestial. Yo lo que voy a hacer y mi parte que me toca es ayudarte a tener como una forma de ver la vida diferente a través de lo tangible, de lo que puedes ver, oír y escuchar y tocar, ¿no? Y todo existe en un mundo ya. Mira, el presente, el pasado y el futuro existen aquí y ahora. Todo es aquí y ahora. O sea, no podemos hablar de lo que viene. O sea, hay factores que se pueden modificar. Lo único que tienes ahorita, dentro de 10, 20 minutos no sabemos en realidad qué va a pasar. Tenemos una idea, tenemos planes, pero todo puede cambiar. Claro. Entonces, la metafísica va en forma o va en camino a que tú te formes tu propio destino, porque el destino lo formamos nosotros mismos. O sea, no hay algo ya preestablecido. Tú te formas tu propio camino, tú te pones tus propias piedras en el camino, tú te puedes facilitar tu propia vida. Y es lo que a veces la gente no entiende, porque estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a todo mundo. Claro. Y a todo mundo le echas la culpa, pero no te responsabilizas de que tú es causa y efecto, de que todo es vibración, de que todo es energía. Entonces, en esta conferencia es lo que vamos a tratar, hablar de que tú eres energía, es una vibración. Estás vibrando en, te voy a dar un ejemplo para que entienda tu auditorio. Vamos a suponer que es un edificio de cinco puces. Entonces, tú vas vibrando en el piso más bajo, que es el sótano. Ajá. Y vibrando negativo, eres negativo, todo te parece mal, estás siempre culpando a los demás, echándoles la culpa, hablando siempre de lo negativo que te pasa, ¿no? Ay, es que no soporto, es que no aguanto, es que siempre me pasa a mí. Bueno, hay una parte de la Biblia. La Biblia es el libro más metafísico que te puedas encontrar. Y con esto voy a decir todo. Sí. El que tiene, más se le dará, y el que no, hasta se le quitará. O sea, si tú estás hablando cada rato de negativas y negativas y negativas, el universo y Dios te va a dar más de eso. Claro. Luego la gente no entiende por qué es tantas cosas, porque esa misma persona lo está provocando. Claro. Con hablar tanto y tanto y tanto energéticamente lo estás atrayendo, y estás en esa vibración, en esa vibración del sótano. Cuando tú empiezas del alma espiritual, vas avanzando, ¿no? Entonces ya a lo mejor estás ahora ya en el piso tres. Ya no estás en el sótano. En el piso tres te vas a encontrar vibraciones del piso tres. Ya no vas a estar en el sótano ni en el dos y uno. Ajá. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, siempre hay que ir hacia adelante. En el piso tres ya no vas a poder convivir en el sótano ni en el piso uno ni en el piso dos. Ajá. Porque vibracionalmente ya no encajas. Claro. Es también cuando a veces dicen, bueno, es que se me están moviendo las cosas, es que la gente ya se aleja de mí. Bueno, obviamente porque ya tienes otra vibración, ya alcanzaste otro piso, y entonces las personas y las circunstancias también te van cambiando, y es para mejor. O sea, las cosas, a veces la gente piensa que nos pasan cosas también negativas, y ¿por qué me pasó? Son enseñanzas y también en todo mal viene un bien oculto. Ajá, sí. También perdiendo se gana. O sea, tienes que ver el otro lado de la balanza y no tienes que enfocarte solamente en las negativas. Lo que sí es que hay que aprender que tú eres el propio arquitecto de tu destino. Sí, hay acuerdos de almas, que también aquí vamos a hablar de acuerdos de almas, antes de que viene el alma, hace acuerdos en otro plano, se llaman planos mentales. Ajá. En otro acuerdo donde, por ejemplo, yo hice acuerdo con quién iba a ser mi papá, quién iba a ser mi mamá. Sí. Quién iba a lo mejor a decisionar para que me ayudara a pasar por esa decepción amor. Este, quién iba a ayudar a pasar por, no sé, algún dolor intenso porque mi alma necesitaba o tiene que pasar por el dolor intenso. Entonces, son acuerdos de almas que haces. Además, que dicen, bueno, yo te ayudo a que pases por esa parte. O sea, y debemos entender que son enseñanzas. O sea, cuando tú cambias la visión en otro rubro o en otra dimensión, es en T, y puede ser una enseñanza muy buena y muy positiva para tu alma. Pero también depende de cómo veas las cosas. Claro. O sea, no las ves realmente de un plan. O sea, la tienes que ver tridimensionalmente. Ajá. O sea, por eso te digo que es interesante, va a ser muy interesante esta charla, vamos a hablar de tu ángel, de cómo puedes comunicarte con él, de cómo puedes comunicarte con tu propia alma, con tu propio yo soy, ¿no? Ajá. 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 De la metafísica, de grandes personajes que la distribuyeron o hablaron de ella, como Neville Goddard, ¿no? O sea, por ejemplo, por darte un ejemplo. Sí. Entonces, yo la vi es porque, mira, el maestro no aparece hasta que el alumno está listo. Entonces, este, todo es perfecto en el universo. Todo encaja de manera maravillosa y todos los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, tendrán que estar los que tengan que estar. Claro. Excelente. Queridos amigos, les repito, va a ser el próximo sábado 29 de enero a las 17 horas vía Zoom. Todo es totalmente vía Zoom, ¿verdad? No va a haber nada presencial por el momento. Todo es vía Zoom. Ajá. Y te digo que es una nueva de que tú haces la vida desde una forma espiritual y metafística. O sea, vaya, los grandes metafísicos existieron y siempre han existido todos los tiempos. Sí. Y se facilita mucho la vida porque es un da Vinci que lo practicó. O sea, solamente es como una doctrina diferente en donde basas tu vida como una disciplina y te resulta. Es como todos los días hacer ejercicio para tener un cuerpo sano. Claro. Entonces, es todos los días hacer tus secretos, hacer tus afirmaciones, pensar de una manera diferente. Y obviamente la vida te cambia, ¿no? Y las cosas se mueven porque todo es energía. O sea, todo en el mundo físico primero fue creado en la mente. Si no, imposible que existiera. Ok. Excelente. Pues bastante interesante, queridos amigos. Ya saben, ¿dónde pueden contactar? ¿Dónde pueden encontrar información para inscribirse? Pueden llamar 5530, 371096. Ok. Aquí lo ponemos, queridos amigos, en la pantalla para que ustedes tengan los datos. ¿Qué precio tiene y quiénes pueden asistir? Pueden asistir quien quiera, quien esté interesado en echarse un clavado en ellos mismos, ¿no? En que evolucione su vida para bien. De que quieran experimentar otra forma de vivir más sencilla, más fácil, ¿no? Mucho mejor. Y este... Y el costo es de 450 pesos. Ok. Es accesible, amigos. Es bastante accesible, queridos amigos. Porque, bueno, inicia un año. Es propicio. Te voy a dar otro teléfono. Adelante. Sí, adelante. Perdón, te voy a dar otro teléfono, que es el 5559. Ajá. 64. Ajá. 28. Ok. 47. Perfecto. Muy bien, querida Elda. Elda Merino, ella es como unicóloga, queridos amigos. Es una de las dos conferencistas que va a tener esta conferencia, valga la repetición. Recuerden, es el próximo día 29, vía Zoom, aplicando la magia de tu ser. Aquí ustedes pueden ver los teléfonos. Y, pues, Elda, también va a estar Belinda Gallardo. ¿Nos podrías hablar tantito de Belinda Gallardo? Claro, con gusto. Mira, Beli es una chica que tiene el don de que ella te puede contactar con tu ángel, pero también te puede contactar con los seres que te cuidan. Con los seres de luz. Entonces, a ti te puede cuidar, o sea, si tienes algunas personas que desafortunadamente ya pasaron otro plano mental, que es cuando fallecen. Sí. Ajá, porque el cuerpo no muere, simplemente pasa a otro plano mental. Este, y por ejemplo, un abuelito tuyo que quisiste mucho, o que te quiso mucho. Sí. Él puede ser tu guía en esta vida y te puede ayudar y te puede ayudar como tu ángel, ¿no? Entonces, ella te habla de precisamente estos guías que te van cuidando, te van resguardando, te van ayudando a que tu vida sea mucho más fácil. Entonces, cualquiera puede contactar con su guía, solamente por eso es la conferencia, para que sepas cómo, para que identifiques. Y ella te va a decir algunas cuestiones que tú tienes que estar atento para que sepas cómo manejarte con tu guía, platicar con ella o con él. Ajá, y no es que te dé miedo, sino que te dé gusto tener un ángel protector en tu vida, ¿no? Porque todos tenemos ángeles y todos se nos presentan, nada más que a veces no lo sabemos identificar. Claro, fíjate una cosa curiosa, hablando justamente, el día 29 de enero, uno de mis ángeles más adorados de toda mi vida, falleció, que era justamente mi abuelito, ahorita que me enseño de mi abuelito, bueno, lo del abuelito. Qué curioso, ¿no? Que justamente un 29 de enero, que también es tu conferencia, puede por ahí pasar con mucha gente también, ¿no? De que no es casualidad, sino que por ahí hay este tipo de cosas. ¿Cómo? ¿Que no es casualidad que, por ejemplo, pasen estas cosas? ¿Te contaba lo de mi abuelo? No, no es casualidad. Mira, en el mundo, en el universo y en el mundo energético, en el mundo es casualidad, todo es por una causa, ¿no? El hecho de que tú y yo estamos platicando es por una causa. El hecho de que a lo mejor, sin querer, haya comentado que podría haber sido tu abuelito, este, no sé, tu guía, qué sé yo, y coincide que es el 29, pues es, por mensaje te tenía que llegar también a ti. Y tú tenías que expandirlo, ¿no? O sea, todo es perfecto. Es que mira, no hay bueno ni malo. O sea, solamente son circunstancias de las cuales siempre tienes que aprender. O sea, en la metafísica hay muchas cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, hablar del salto cuántico, ¿no? Claro. Nosotros siempre damos saltos cuánticos con la mente. O sea, el hecho de que tú pienses a, no sé, algún programa que a ti te interese bastante, ¿no? De deportes, vamos a decir. Sí. Y que tuvieras tú tu propio espacio. Bueno, al estarlo ya pensando, ya lo estás ideando en tu mente. Claro. Ya le estás de tu vida, ya estás diseñando, ya estás diciendo, bueno, lo quiero así, lo quiero asado, invitarán, ¿no? En tal estación o en tal frecuencia, este, quiero que dure tanto. O sea, ya empiezas a diseñarlo, pero el gran secreto de la metafísica no es solamente pensar, sino es sentirlo como si estuviera hecho. O sea, y eso no nos lo enseñan. O sea, hubo un boom con el libro del secreto en donde solamente eres como que la... Yo no digo que no. Sin embargo, el boom, el plus, lo maravilloso de la vida que se te puede dar sí o sí, siempre es la ley de asunción. Es tu asunción, es tu deseo, por así decirlo, y es asumirlo como ya hecho, como si ya hubiera pasado. Y siempre se habla en presente o en pasado, como si ya estuviera aquí y ahora. Porque el universo no entiende de hoy, o sea, de planos futuros. O sea, siempre es aquí y ahora. Sí. Y también hablamos de dieta mental. O sea, tienes que tener una dieta mental de no hablar... La gente casi siempre está en el chisme y siempre habla de cosas negativas y luego si te das cuenta, la gente negativa de tu vida es un caos. Claro. Porque ella misma la provoca. Claro. Entonces, si tú quieres una vida tranquila, tienes cosas que las no tienes que contaminarte de chismes, de imágenes agresivas o de imágenes feas, escuchar cosas negativas, porque tú vas creando tu propio mundo, tu propio universo. Entonces, eso te ayuda también bastante a que no te toque lo que no quieres que te toque. O sea, si no quieres que te toque cosas negativas, no hables de cosas negativas. Claro. Si no quieres que se te presenten situaciones negativas, tampoco veas cosas negativas. Claro. Por eso también a veces es conveniente no estarte inmiscuyendo en tanta noticia negativa, ¿sabes? Claro. O sea, aléjate tantito de esto, ve haciendo tu dieta mental y la vida te va a ir dando de lo que tú tienes. O sea, siempre es más de lo que tú tienes. O sea, estás en modo tranquilo, en modo positivo, pues eso es lo que te va a seguir dando la vida. Entonces, las cosas son perfectas y nunca es casualidad. Siempre todo es por algo y para algo. Ajá. Y cuando, y hago mucho hincapié en esto que te estoy diciendo para la gente que nos está escuchando. Sí. O sea, las cosas, todo, todo lo que uno quiera es posible siempre y cuando apliques el pensamiento con la emoción. Ok. En la Biblia dice, cuando oren, cuando oren dos en mi nombre se cumplirá lo que piden. Pero la Biblia tiene todos los mensajes, todos los mensajes son encriptados, ¿sabes? Sí. Tienes que saberlos descifrar. No son dos personas, pero es mínimo dos. O sea, cuando dos, pero no está hablando de dos personas, está hablando de mente y corazón, mente y emoción, mente y sentimiento. Entonces, cuando se juntan los dos en equilibrio y en un solo eje, es cuando ocurre el milagro. Porque generalmente pensamos una cosa y decimos, ay, no, 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 que no se dé cuenta fulano que lo quiero o no me dejo llevar, pero sí quiero, pero no quiero. Esta es una discordancia tremenda. Entonces, no, 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 no se puede. Las emociones sin, o sea, las emociones no son malas. Entonces, simplemente, como todo ser humano, las tienes que vivir, las tienes que sentir un rato, darles las gracias por lo que te enseñaron y lo que sigue. Pero generalmente la gente como que a veces como que se hace muchas bolas, ¿sabes? Claro. O sea, y no, todo tiene que fluir naturalmente. Todo es sencillo en la vida. Si lo ves así. Sí. Así va a ser. Si lo ves del otro lado complicado, pues así va a ser. Ok. Pues excelente, querida Elda Merino. Pues amigos, ya saben, qué interesante plática, muy apropiada para estas épocas, para este inicio de año y para esta circunstancia que está viviendo el mundo. Pues, ¿algo más que quisieras agregar, Elda? No, solamente que este, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Ajá. Y quien esté interesado y sea su momento y esté listo, adelante va a estar. Y el que no, ni modo, no importa. O sea, a cada uno nos llega el momento perfecto. Excelente. Amigos, pues ahí tienen también toda esta información, la vamos a poner en nuestra página www.normanpatron.com, también en nuestras redes sociales. Y pues, querida Elda, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicar contigo. Muy interesante realmente. Se necesita eso, una nueva forma para muchas personas para, pues, ayudarse a sí mismas, a reencontrarse y, pues, tratar de salir adelante dentro de esta situación y la vida en general, ¿no? Aunque no haya habido pandemia, esto aplica perfectamente. Y, pues, ahí están los datos. Y, pues, muchísimas gracias, Elda. Gracias a ti, Norman. Y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!